Hola, soy Ana Bela Rojas Banosofte y hoy quiero compartir contigo la importancia del saber decir no. Porque muchos hemos crecido en una educación quizás manipulada por nuestros padres, sin ellos darse cuenta de ellos, de que nosotros siempre teníamos que complacer. Complacer a nuestros padres, luego a nuestros hermanos, a nuestros familiares más cercanos. Eso pudo haber creado en nosotros esa costumbre de hacer siempre para los demás. Complacer siempre a los demás, sin incluir lo importante que nosotros somos. Y el muchas veces hacer las cosas diciendo yo no lo quería hacer. Pues eso hay que empezar a borrarlo y a quitarlo desde aquí. Porque cada uno de nosotros tiene que aprender a defender sus sueños, sus ilusiones y no estar siempre complaciendo. Cuando complacemos constantemente y por alguna razón dejamos de complacer a una persona en un momento determinado, entonces nos señalan, nos acusan y a lo mejor hasta somos calificados como que quema a la persona que no me ayudó en este momento. Cuando complaces constantemente, la persona no anota todo lo que tú haces o dejas de hacer para ti para poder ayudar a los demás. Así que proponte un plan buenísimo para el 2024. Que lo primero que debe haber en tu vida es el amor hacia ti mismo, el reconocerte a ti mismo como una persona importante que tiene que primero que nada complacerse y dejar de complacer a los demás. Porque muchas veces complaces y eso la verdad no es valorado y a lo mejor tú lo haces con tu mejor esfuerzo, lo haces de adentro de tu corazón, pero así no es recibido y cada vez te exigen más o te olviden más. El año que viene en el 2024, desde que suene la primera campanada que termina con este año, termina con ese tema de yo complaco, termina con el tema de yo estoy de última, yo estoy de último o yo complaco y complaco. Complácete a ti mismo y empieza a hacer la lista de todas las cosas y las necesidades que tú tienes y hazte un plan de cómo las vas a lograr. Así que a terminar el año con todas aquellas cosas que a ti te producen tristeza, angustia y te hacen sentir desvalorado. Porque la desvalorización es algo bien negativo y es algo que siempre afecta a nuestro corazón. Así que quédate un poquito, quédate un pocote, quédate muchísimo.